hola gente que tal quien les habla es el dj mago de agua y salta bueno ahí me ven ustedes en la pantalla ese soy yo con el audicular bueno le quiero decir que estoy acá con un micrófono no sé si va a salir muy bien el audio pero bueno vamos ahí tienen mi facebook radio mago maguito mix de mi facebook lo que me quieran buscar ahí en facebook la página web si lo que quieren entrar a la página web así que bienvenido sea la página que tengo así que gente vamos a mostrarle acá tengo lo voy a mostrar un tutorial por allí un mini algo así algo de que estaba creando para para el amigo el dj esquiel de allá de entre río creo que es o de santiago o algo así me pidió algo un punteo así que bueno de este tema escuchen a ver escuchen este tema a ver bueno este tema me pidió un punteo algo así así que fue un día que yo estaba así medio no sé cómo decirle medio tristón algo así me puse bueno a joder y lo saqué y bueno lo mandé así que bueno gente a ver lo voy a hacer a escuchar así lo algo así acá por ejemplo acá tengo del hipersonic tengo un teclado vamos a ir a ver por allí si hay un de perfecto discúpenme porque estoy con un micrófono que no me anda muy bien así que ahí tengo esto sería 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 más o menos acá que sería bueno un acorde con un acompañamiento sí un acorde un un punteo y un acorde así que mayormente bueno el amigo de sequía me pidió simplemente punteo así pero yo le hice un punteo este y bueno algo así jodiendo si un punteo y un acorde vamos por acá acá tengo lo que es el punteo escuchen a ver así que bueno son simplemente cuatro notas nomás que usa este grupo sí así que ya acá vamos a ir al playling perdón perdón esto no es el playling esto sería el el piano roll veamos la nota así así que por acá ver bueno y le metí algo así una base algo así de cumbia escuchen ahí está sí por acá que tengo a ver acá tengo el sonidito esto sería algo de acá tengo un cencerro a ver un golpe un golpe una masa como digo yo un kick y esto que sería bueno un palito un acompañamiento del timbal un acompañamiento si escuchen a ver si por acá que tengo a ver acá tengo el sonidito este sonidito es un sonido de reggaeton si porque el tema es un reggaeton está hecho un cumbia y bueno escuchen como lo hice bueno acá que tengo más bajito a ver acá tengo una percusión algo de conga bueno eso sería todo más o menos gente después acá ya tengo ya un guiro acá tengo un guiro que esto lo tengo ya acá ahora vamos al play si lo tengo acá en el play si ven acá tengo un guiro acá tengo un cencerro que lo metí acá en el patrón simplemente acá en el en el play y acá tengo una voz este una voz un off del amigo de maría roja si el amigo sergio cardos así que un saludo que seguramente va a ver este video si escuchen a ver y y y y y